Después de que organizaciones de migrantes anunciaron que solicitarán al Instituto Nacional Electoral se instalen 15 módulos de votación para michoacanos que radican en Estados Unidos y la ampliación del plazo para recepción de formatos, consejeros electorales dijeron que se analizarán las propuestas, pero será difícil concretarlas para las elecciones del 2015. Para el voto migrante se estaría lo dispuesto en el código electoral vigente del estado de Michoacán, donde hay que recordar que tenemos solamente un mecanismo de voto que es por correo postal y, consecuentemente, ahorita estamos imposibilitados a poder tener algún otro mecanismo porque la ley local no lo facilita así. En cuanto a los 2.700.000 michoacanos que radican en Estados Unidos y no cuentan con credencial del IFE, Urquiza Martínez reconoció que es uno de los grandes retos. Evidentemente que para el Instituto sería fundamental tener la credencialización allá porque ayudaría mucho, es uno de los grandes retos que hemos tenido. Por su parte, el consejero José Antonio Rodríguez celebró el empuje e interés de estas asociaciones, aunque para 2015 será difícil atender sus solicitudes. Desafortunadamente para el 2015 no nos alcanzará, pero que para el 2018, ya con la elección presidencial, bueno, que todos estos michoacanos y mexicanos en general que estén en Estados Unidos, bueno, pues puedan contar con su credencial para votar. En lo que respecta a la ampliación de dos meses de la recepción de formato de voto que inició el pasado 12 de junio, refirió. Desafortunadamente no podemos cambiar estas fechas que ya son definitivas, son inamovibles, porque si hacemos lo contrario más bien estaríamos en contra de lo que es la ley, y más bien estamos para garantizarlo, para garantizar su cumplimiento. Concluyeron, para el IEM es fundamental garantizar el derecho de los migrantes, por lo que se analizará la viabilidad de las propuestas de estas asociaciones civiles de migrantes. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.